Para mí es un gusto sumarme en esta oportunidad para abordar el rol del sistema judicial en estos 40 años de democracia. Vamos a tocar temas que tienen que ver con el proceso de memoria y verdad y justicia por el que estamos atravesando, pero hacer un recorrido por este camino de 40 años con sus avances, sus retrocesos, marcando algunos hitos históricos como por ejemplo el juicio de las juntas de 1985, que es el comienzo de este camino que es un modelo en el mundo, comparándolo con otros sistemas, con otros países en relación a las respuestas que se han dado a los graves crímenes contra la humanidad. También vamos a hacer una proyección hacia los derechos y libertades civiles reconocidos y alcanzados en los últimos 40 años y los desafíos que tenemos para adelante. Así que un poquito esa es una síntesis de las temáticas que vamos a abordar. Se ha avanzado mucho en materia judicial, de hecho como usted mismo lo decía somos reconocidos internacionalmente como país en este juicio a las juntas. ¿Cuáles son aquellas deudas que todavía nos quedan? No nos alcanzaría el tiempo para hablar de las deudas que tiene el sistema judicial. Tenemos cuestiones de igualdad, sobre todo de las mujeres, en el acceso a los cargos de alta jerarquía, digamos cargos de magistradas. Tenemos deudas en relación al juzgamiento de maniobras de criminalidad económica que son las que más daño le producen, los daños al medio ambiente. Bueno, tenemos muchas cuestiones pendientes, pero bueno, la respuesta que se le ha dado a los derechos humanos violados hace más de 40 años es una de las cosas buenas que podemos decir, es lo que está en nuestro haber. Tenemos más en la columna del debe que del haber. Pero bueno, seguimos empeñados en dar respuesta, digamos, como la justicia es una institución muy importante dentro del Estado democrático. Así que, eso. Y estamos en un año electoral donde posiblemente marquemos el rumbo de los próximos cuatro años de nuestro país, yendo a las urnas, participando democráticamente. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar en este marco a la comunidad? La importancia de la comunidad en involucrarse en la transformación de la realidad a través del voto. Hay mucha gente que están todo el tiempo protestando, que dejándose de las condiciones, de la realidad económica que tenemos, que eso nos golpea a todos y sobre todo a las personas más vulnerables y más necesitadas. Pero el mensaje de la conciencia de las normas que hay que defender y de la posibilidad transformadora a través del ejercicio de un instrumento democrático por excelencia que es el voto. O sea que me parece eso como reflexión para hacer en este contexto. Y justamente hoy que celebramos 30, 40 años de recuperación de la democracia, que es 40 años de democracia ininterrumpida, algo que no había sucedido antes en nuestra historia, porque siempre los procesos democráticos se vieron interrumpidos por procesos dictatoriales. ¿Marca un cierto riesgo, una alerta para la sociedad que todavía en el siglo 2021 tengamos algunos discursos que atentan contra los derechos humanos? No le diría yo riesgo. Objetivamente creo que no hay condiciones para el riesgo, porque para llevar adelante políticas que impliquen un retroceso en materia de derechos humanos, de juzgamiento, con todo lo que hay detrás, se necesitan mayorías parlamentarias que no hay ni van a tener. Sí, la necesidad de generar, promover debates como los que promueve la Universidad de Río Cuarto, sobre todo para las personas más jóvenes. Analicé en profundidad lo que hay detrás de las visiones negacionistas. ¿Cómo se responden estas visiones negacionistas a través de los análisis críticos? Contar lo que pasó durante la dictadura, contar que esto fue un plan sistemático de persecución política, contar que hay más de 150 bebés apropiados como parte de este plan sistemático que se están buscando a través de las abuelas con un mensaje de paz. Digo, como para refutar esta idea de la guerra o los excesos cometidos por el Estado. Entonces me parece que la importancia de promover la discusión crítica, los debates, porque de esa manera se construye democracia y se responden estas visiones que, reitero, yo no lo veo como un riesgo, como una señal que nos interpela para seguir debatiendo esto.